Un preso canta una tarde una muy triste canción Si mis padres me vivieran o estuviera aquí en visión Si por mi hubieran hablado me echarían su bendición Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborrachaba mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba ella me iba a consolar Recuerdo que me decía cuando se ponía a llorar Amor de la vida mía no te vayas a tardar Que yo temo que algún día no me vayas a encontrar Pobrecita de mi madre con que lástima murió Dormidita se quedó en el sueño más profundo Pero desgraciado yo que quedé solo en el mundo Hoy mi pecho se ataladra con las penas del dolor Hoy madre, madre querida tu hijo llora por tu amor Tú te fuiste y me dejaste en este mundo traidor Amor de la vida mía no te vayas a tardar Amor de la vida mía no te vayas a tardar